¡Ale! 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 Eres mi marcha limpio, el grande de mi corazón, eres el fuego enciende, mi alma y mi espíritu dios. Eres mi marcha limpio, el marcial de mi corazón, eres el fuego que enciende, mi alma y mi espíritu dios. Sí, Señor, dale el corazón como el de David. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres el fuego que enciende, mi alma y mi espíritu dios. Eres mi marcha limpio, el grande de mi corazón, eres el fuego que enciende, mi alma y mi espíritu dios. ¡Gracias! Eres mi marcha limpio, eres el pananteado en nuestro corazón, hermano, guardo que es en la ley. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!